La calma y una buena decisión pueden evitar un accidente acuático en el mar. Las corrientes de retorno es una situación a la que hay que ponerle mucha atención. Abraham Méndez, de Guardavidas de Costa Ballena, explicó algunos detalles valiosos y que vale la pena conocer sobre estas corrientes. Aquí tenemos toda la playa. Vamos a explicar de cómo es que se forman los bancos de arena y las corrientes de resaca. Imaginemos que esto es toda la playa. Es un banco de arena, la playa es un banco de arena. Tenemos olas que por medio de un obstáculo que es el banco de arena a la playa van a tener su forma. Se forman, caen y el agua se acumula a este lado, donde está la playa, exactamente donde tenemos a todas las personas caminando y bañistas. Entonces es tanta la presión del agua que entra a este lado del banco que la misma agua busca una salida. Entonces ahí es donde se empieza a formar las corrientes de resaca y los bancos se dividen. Corrientes de resaca y bancos. Entonces es tanta la presión que ella busca la salida y lo que hace es romper el banco. Rompe el banco y ya el agua va a buscar una salida, entonces va a formar la corriente de resaca. Entonces tenemos tanta agua entrando que mucha se acumula aquí, mucha sale por aquí y mucha se acumula aquí que hace tanta presión que también nuevamente rompe el banco y sucesivamente rompe el banco y divide la playa en bancos, resacas, bancos y resacas. ¿Y qué hay que hacer en caso de quedar atrapado por una corriente de retorno? En el caso de que la persona sea atrapada por una corriente y esté entrando en una corriente de resaca y no esté entrando en el banco de arena, va a tener que ir hacia adentro, mantener la calma, nadar hasta en este caso que es la izquierda y salir sobre el banco de arena y mantenerse aquí en calma. Nunca pelear contra la corriente, nunca, porque es un peligro. Entonces necesita nadar paralelo y salir en el banco de arena. Detalles a tomar en cuenta y que pueden hacer una gran diferencia.